Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, espero estén todos muy bien. Nuevamente un video en este canal, pero ahora es una reseña de estos productos de Natura que es la línea de Echos para el cuidado del cabello. Así es que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me regales un like. Quédate hasta el final. Y bueno, antes de comenzar nuestra reseña, pues mi nombre es Perla Chávez, soy consultora Natura, por si algunos no me conocen. Y el día de hoy quise hablarles de esta línea que ya he visto algunos beneficios, he utilizado algunos productos y algunas personas cercanas a mí también lo están utilizando. Así es que bueno, les voy a comentar un poquito de esta línea. Primeramente de Pataguá, esta línea de Echos, pues viene en nuestra revista de Natura. Son varios productos los que se utilizan. En el caso de Pataguá, pues les comento que es un potente tratamiento biocosmético antidebilitamiento que refuerza el cabello. De entrada es para aminorar la caída del cabello y también para acelerar su crecimiento. En este caso tenemos el shampoo. Este es un shampoo de 300 mililitros. Viene así y tiene la ventaja de que hay repuesto para este shampoo. Después ya nada más se compra el repuesto a un precio más accesible también. Y se vacía en el botecito y pues ya es una ventaja también para no contaminar y para la economía también. Porque bueno, ya hicimos la inversión al principio de este shampoo. Y este shampoo, aparte de que refuerza el cabello, les decía, previene la caída del cabello, acelera su crecimiento. Y este en particular yo se lo obsequié en un principio a mi mamá porque en la parte de enfrente tiene ya un poquito débil su cabello. Entonces lo ha empezado a utilizar. Ya tiene tiempos utilizándolo. Y de entrada lo primero que observo es que se le cayó mucho menos el cabello. Antes sí era gran cantidad la que se caía cada que se bañaba o cada que se cepillaba el cabello. Y ahora se ha visto disminuida esa caída de cabello. Además de que con muy poquito jabón o con muy poquito shampoo hace bastante espuma. Le alcanza, ya tiene su cabello un poco largo y le alcanza perfectamente para todo el cabello. Este, y la verdad es que le ha servido muchísimo, este le ha gustado. El único detalle que a lo mejor pudo observar con el puro shampoo es que le dejaba el cabello un poco reseco. Entonces lo que le sugerí fue que utilizara el acondicionador. También le regalé un acondicionador pequeño que vino en una venta especial. Y después ya encargó el acondicionador normal que es este. Y pues también es antidebilitamiento y refuerza el cabello. Sin embargo, pues ya este es acondicionador. Y después del baño normal del lavado del cabello, se pone el acondicionador y le queda súper suavecito. De igual manera no se le cae tanto cabello. Y también es de 300 mililitros y también tiene repuesto para que sea a menor costo. Y bueno, aquí nos dice la descripción que es un 94% de origen natural. Y el aceite crudo de Patagüá acelera el crecimiento y fortalece el cabello. Y colabora para que comunidades como la CART y la ANDI-COGMA mantengan miles de palmeras de pie. Ya saben que pues Natura es una marca que procura la sustentabilidad de la biodiversidad. Así es que bueno, pues no es agresiva con la recolección de todos los ingredientes para la elaboración de estos productos. Y este es el acondicionador. Otro producto que también trae la línea de Patagüá es esta, que es una máscara que fortalece también los cabellos y es antidebilitamiento. Esta máscara repara profundamente los cabellos débiles y reduce el quiebre. Todas estas máscaras o creñitas en esta parte tienen una pequeña etiquetita que se desprende para que ustedes vean el modo de uso o las propiedades que tiene de esta manera. Y aquí nos dice que disminuye el quiebre, recupera las fibras debilitadas y deja la cutícula capilar uniforme. Su cabello fuerte, resistente y con cuerpo. Y viene el modo de uso. Es después de lavar el cabello, masajear y dejar actuar por 3 minutos. Enjuagar bien. Y el uso recomendado es de 1 a 3 veces a la semana. Así es que pues ustedes pueden utilizar esta máscara después de su shampoo y de su acondicionador de 1 a 3 veces por semana. Y por último tengo este que es un tónico de crecimiento, antidebilitamiento también. Este es un aceitito ya más específico para áreas en las que necesiten mayor atención y que necesite también que crezca mucho más rápido el cabello. Este es un óleo bruto de patahua que acelera el crecimiento y deja los cabellos resistentes. El aceite crudo de patahua acelera el crecimiento y fortalece el cabello. Y es un óleo así, pequeñito. Este es de 30 mililitros, pero es un goterito. Entonces este lo aplican en las áreas donde a lo mejor tienen menos cabello, masajean y dejan reposar en la noche. Y ya al día siguiente pueden lavar su cabello de manera normal. Y de hecho por aquí debe tener las instrucciones. Antes de dormir agite el producto y aplique en toda la extensión del cuero cabelludo, masajeando con la punta de los dedos. Lave bien las manos luego de la aplicación. No lavar la cabeza. Por la mañana en caso de sentir necesidad, lavar el cabello con los productos de la línea de Natura Ecos Patahua. Para mejores resultados utilice el tónico capilar diariamente. Y los resultados deben ser inicialmente visibles después de un mes de uso continuo. Entonces pues este lo pueden utilizar diariamente si es que tienen un problema y algo fuerte de caída de cabello o debilitamiento del cabello. Así es que pues este también es el óleo. Mi mamá les comentaba que ya está usando el shampoo, el acondicionador y ahora va a utilizar este óleo para su debilitamiento del cabello. Y hay un producto de este de Patahua que es el que me hace falta tener en existencia. Pero es este que se ve en revista. De todos modos les voy a dejar la imagen. Y este es un aceite fortalecedor. Blinda el cabello protegiéndolo contra la acción térmica del secador y la plancha. Y deja los cabellos ligeros y brillantes. Y es sin enjuague. Sin embargo no es recomendable ponérselo cuando se van a planchar el cabello. Sino después de que se plancharon el cabello. Y pues lo deja suavecito y lo recupera de la acción térmica que tuvo por el contacto de la plancha o del secador y todo esto. Así es que bueno esta es la línea de Patahua. Ahora de la línea de Murumuru. Esta línea de Murumuru es un potente tratamiento biocosmético antiquiebre que reconstruye el cabello. Y de esta línea de Murumuru el shampoo también es antiquiebre. Reconstruye la fibra capilar. Y del shampoo podemos decir que tiene acción antiquiebre. Es potente en reconstruir la fibra capilar. Es de hecho con manteca fruta de Murumuru. Y este shampoo limpia los cabellos en correcta medida. Posee espuma cremosa y abundante. Y es de 94% de origen natural. Este es el shampoo. También es muy bueno y muy recomendado. Y al igual que su acondicionador. Y del acondicionador tiene acción antiquiebre. Es potente en reconstruir la fibra capilar. Está hecho con manteca fruta de Murumuru. Este acondicionador desenreda y deja sus cabellos suaves. Es de 95% de origen natural. Y ambos tienen también el repuesto. Entonces pueden adquirir al principio el envase normal. Y después ya pueden adquirir el repuesto que viene a un costo menor. En esta línea de Murumuru. Sobre todo es antiquiebre. Yo recibí en un regalo de franja. Esta manteca. Que es la máscara de reconstrucción. Esta tiene acción antiquiebre. Es potente en reconstruir la fibra capilar. Está hecho con manteca fruta de Murumuru. Esta máscara disminuye la porosidad. Tratando profundamente los cabellos. Y el uso recomendado es de una o dos veces por semana. Y es de 96% de origen natural. Esta mantequita. Igual que la de Patagua. Tiene aquí su pestañita. Para poder ver las instrucciones. Así. Y aquí nos dice. Que penetra en la fibra capilar. Y disminuye la porosidad de las fibras. Su cabello. Saludable y reconstruido integralmente. Aprovecha esta máscara acondicionadora. Para tratar profundamente el cabello. La manteca cruda de Murumuru. Que penetra en las fibras capilares. Y reconstruye completamente el cabello. Colabora para que comunidades como la Comar. Y Camtahua. Mantengan miles de palmeras en pie. Y aquí viene también el modo de uso. Que es. Después de lavar el cabello con shampoo. Y acondicionador. Aplicar la máscara a lo largo del cabello. Evite aplicar directamente en la raíz. Masajear. Y dejar actuar por tres minutos. Enjuague bien. Y el uso recomendado es de una a tres veces a la semana. Entonces. De esta. Les digo. Pueden usarla una, dos o hasta tres veces por semana. Esta yo se la obsequie a mi hermana. Les digo que me vino en un regalo de franja. Y quise regalársela. Porque ella continuamente alace su cabello con la plancha. Entonces. Ya tiene su cabello un tanto maltratado. Tenía mucha orzuela. Tiene los cabellos quebrados. Entonces. Le dije. Bueno. Empieza a usar esta máscara. Igual te puede empezar a servir. Y la verdad es que al principio. Si sintió un poco raro el cambio. Sin embargo. Después ya. Se fue adaptando. Le gustó mucho. Observó también que desde la primera puesta. Se le cayó menos el cabello. Al bañarse. Y al alacearse el cabello también. Y en esta ocasión. Ya encargó el shampoo y el acondicionador. De hecho. Esos dos son para ella. Que nos llegó en este ciclo pasado. Así es que bueno. Ya está teniendo la línea de Murumuru. Para tratar su cabello. Y poder hidratarlo. Reconstruirlo. Y ayudar a que esté mucho mejor. Y también tenemos de esta línea. La crema para peinar. Esta de Murumuru. Y esta es con acción antiquiebre. Es potente en reconstruir la fibra capilar. Está hecho con manteca bruta de Murumuru. Esta crema para peinar. Reduce el frizz. Y repara las puntas florecidas. Además de ayudar a desenredar los cabellos. Sin enjuagar. Y esta crema para peinar. Pues les digo que. También me llegó en una franja de regalo. Quise probar estas de Echos. Dije bueno. Son un poco más naturales. Me agrada un poco más. Esa parte de que sea un poco más natural. Y lejos de ponerme. Remedios caseros. O así en el cabello. Que realmente no lo tengo. Yo considero que tan maltratado. Pero dije. Lejos de ponerme remedios así. Pues quiero utilizar estos productos. Y probarlos. Y también poderles decir a ustedes. Pues la verdad. De lo que a mí me parece. Esta me ha gustado bastante. Aunque también debo decirles. Que al principio. El primer día que la utilicé. La verdad es que no me gustó para nada. Sentí el cabello muy pesado. Muy grasoso. Y como tiendo a tener el cabello graso. Pues estuvo hasta peor. Digo yo. Porque yo lo sentía así. Como aceitoso. Como si me hubiese untado manteca. Literal en el cabello. Entonces dije. Bueno. A lo mejor no es para mí. No requiero de tanto tratamiento en el cabello. Y yo sobre todo lo utilicé. Y dije. Bueno. Pues para que el cabello. No se me reseque. Y darle alguna hidratación. Pero tal vez no lo necesitaba tanto. Sin embargo. Lo observé al día siguiente. Porque me bañé. No lo utilicé. Y mi cabello seguía suavecito. Y dije. Bueno. Si ahora no utilicé la crema para peinar. Porque sigue así. Y pues sí. Seguía suave. Seguía manejable. Aunque no la había utilizado al día siguiente. Dije. Ah bueno. Entonces. La voy a utilizar cada tercer día. Aproximadamente. Para ver cómo. Cómo reacciona en mi cabello. Y pues sí. La verdad es que me ha funcionado. No la utilizo diario. Diario. Aunque sí. Ya la he disminuido un poquito. Este. Pero no ha sido. No ha sido tanto. La verdad es que me pongo muy poquito en el cabello. Y cuando recién me salgo de bañar. Me la pongo. Y listo. O sea. Mi cabello queda muy manejable. Y una ventaja que yo vi al utilizar esa crema para peinar. Fue al alaciarme el cabello. Un día la había utilizado por la noche. Cuando me bañé. Y al día siguiente me planché el cabello. O me alacié el cabello. Y estaba súper suavecito. Y la verdad es que. Pues me la puse también. Antes de que me fuera a secar el cabello. En esta ocasión. Y no se hace frizz. No se enreda tanto el cabello. Queda brillosito. Queda sedoso. Suave. La verdad es que al menos a mí me ha gustado. Me ha funcionado. No dice o no especifica. Precisamente que sea para protección del cabello. O para la laseada del cabello. Pero a mí me funcionó. Traía el cabello suelto. Y no se me esponjó para nada. No se me hizo frizz. Que regularmente se hacía. Entonces. Pues a mí me gustó mucho. Le ofrecí a mi hermana también. Para que la empezara a probar. Pero bueno. Va en esa línea de. De murumuru. De ahorita el shampoo. El acondicionador. La máscara. Y la. Después la crema para peinar. Y un dato que también les quiero compartir. Es que. También en su hija. En mi sobrina. Pues notó. Ella está pequeña. Pero notó que le está. Se le estaba cayendo mucho el cabello. Y ese cabello. Súper largo. Entonces me dice. Bueno. Se la puedo poner. ¿Qué hago? Y le puso un día. En su baño normal. La manteca. Para el cabello. Se la dejó acuar. Y todo. Pues súper suavecito. También. Se le cayó mucho menos. El cabello. Le gustó mucho. Y bueno. Pues esa es otra ventaja. Que encontró ya. En los productos. Tanto para ella. Como ahora. Para su hija. Así es que. Si le comparte. Después de su shampoo. O de su acondicionador. O de la cremita. Para peinar. Pues veremos los resultados. También en los dos. La niña no tiene el cabello. Tan maltratado. O que requiera. De todos estos cuidados. Pero sí podemos. Prevenir. De que. Debido a lo largo. Y de la caída del cabello. Pues se le vaya debilitando. Y vaya teniendo. Situaciones después. O posteriores. Así es que bueno. Pues esta es la línea. De cuidado de cabello. De Ecos. En Murumuru. Y en Patagüá. Así es que. Si ustedes. Ya la han probado. Dejenme sus comentarios. Que les ha parecido. Que experiencia. Tienen con estos productos. Si no la han probado. Les invito. De verdad. A que lo experimenten. De verdad. Que es un beneficio. Para su cabello. Y bueno. Pues. Espero que también les ayude. Les sirva. Si tienen alguna necesidad. En el cabello. Que quieran tratar. Y bueno. Por el video. Del día de hoy. Es todo. Espero les haya gustado. Y les haya servido. Esta reseña. Si es así. Por favor. Déjenmelo en sus comentarios. Y regálenme un like. Les agradezco de antemano. Que hayan visto hasta aquí. Y les reitero la invitación. Para que si son nuevos por aquí. Se suscriban. Compartan nuestros videos. Y nos regalen un like. Nos vemos. En un siguiente video. Bye. 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 Bye.